La colaboración por este otro sector de Nikon Sanko, desaltado un poco en acción, salida de Sudáfrica, se lo advertíamos, lo adelantamos, un equipo livianito rápido, de mucha intensidad. Karen Araya largo por este otro sector, intentará Sankoesa, no se complica el fondo sudafricano, la devolución de Mila Kassi, que se mantuvo como lateral izquierda, lateral para Chile, la perdió Sankoesa, Mila Kassi, acá está Panwick, Mila Kassi, pelotazo profundo, corta, Yanara Edo, recuperación del fútbol de Sudáfrica, está viviendo el partido, ah, está rápido, Chile, Perú, un partido que ya no encendieron los medios peruanos, el pase filtrado, con el balón Yarara Edo, respuesta sudafricana, Mila Kassi, y otra vez viene Mila Kassi, peligrosamente Sudáfrica, eso hay que hacer, salir a buscarlas, a presionarlas, lo hacía muy bien Sankoesa, piden una mar, quizás por el aire un poco más en la pelota, por fuera venía Nicole Sangüesa, cerrando desde el fondo, lateral izquierdo, Mila Kassi, Karen Araya, que cuando se suelta, se aproxima, tiene buen remate, va a tener que buscar, quizás, poder juntarse un poquito más Chile, los contravolpes de Sudáfrica, desarman totalmente, incluso, los volantes de la selección nacional, Carla Guerrero, que muchas veces tiene que salir, a tapar a algún sector del medio terreno. Estabilitada, sigue estabilitada, Shane, espera Carla Guerrero, se echa más atrás, Vila Kassi, de punta a punta, muy bien, muy bien Gesenia López, sudafricana, es decir, ahí hay un músico que viene cada vez, de la defensora chilena que se proyecta muy bien cada vez que hay un... La chica Yanara Edo, ahora se va por la izquierda, soltando un poco más a Karen Araya, es decir, una tónica, y eso claramente indica que no ha estado conforme con lo que exhibe Chile, con las delanteras, viene a Sudáfrica, demasiado de la votación y la jugada, se rodaron, y eso claramente indica que no ha estado conforme con lo que exhibe Chile, si no ha estado fuera de la izquierda, si no ha estado conforme con lo que exhibe Chile, del Green Grant en frente de ella. Cuando la bola va a pasar en la primera vez. Muy bien. La plana de una vez. La que está siendo caída de 150 veces. La razón por eso es que ella es la primera opción de la 1. La buena onda de que debería encontrar la telepática entre las dos dos. Pero no se debe de derrotar a la parte de la otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!